Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Una mujer conocida en el barrio como una mujer amable se convierte en la mujer más horrorosa de la historia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Bienvenidos una vez más a este su loco podcast. Personas, no. Que tú sepas. For the record. Adiós, mamá. Adiós, mamá. En fin, familia. Esperamos que ustedes estén súper bien. No se les olvide, como siempre, suscribirse, like, comentar. Háganlo en Instagram, en Facebook, en todos lados, en Spotify, en Ebox. Acuérdense que cada comentario que nos dejan nos ayuda a mover el podcast. Y si no lo han hecho, corran. Síganos en social media. Aparecemos como arroba, Juego de Asesinos, guión bajo podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, no Twitter o X. No, porque es del diablo. Y además, también, no se les olvide checar nuestra tienda de mercancía, que siempre está abierta, y los links están en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros AVAX Premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos crecido este loco podcast. No solo mejorando para ustedes, pero para todos. Así que besotes. We love you. Thank you. Thank you. We love you so much. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que has intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Silvia Meras nació en Hermosillo, Sonora, y su familia vivía en un área muy pobre. A pesar de no tener mucho, sus padres trataron de salir adelante con todos sus hijos. Para la edad de 16 años, Silvia salió embarazada con su primer bebé, Ramón Omar Palacios Meras. Como ella era tan joven, no tenía pareja, pero sus padres le ayudaron. Conoció a Martín Barrón López y se enamoró. Y después de un noviazgo corto, la pareja se casó. Le dieron la bienvenida a tres hijos más para completar a su familia. Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe Barrón Meras. A pesar de empezar la relación bien, la pareja no duró mucho y terminaron divorciándose. Poco después, Silvia conoció a otro chico y nuevamente se enamoró. Con cuatro hijos, ella pensaba que nadie le iba a quererla y nadie le iba a querer estar con ella, ¿no? Pero este chico, sí. Ella jamás le dijo a nadie de él, ya que quería permanecer en secreto. Y para la edad de 29 años, la pareja le dio la bienvenida a su última hija, Silvia Yajaira. La relación con este hombre tampoco funcionó y se separaron. Silvia comenzó a salir adelante con sus hijos, pero se metió en pocos líos. Y es así como conoció a Eduardo Sánchez Urrieta. Urrieta tenía a un niño, Martín Ríos, de un matrimonio anterior. Y Urrieta era cinco años menor que ella. Pero ella los recibió con los brazos abiertos a los dos. ¿Quién es la Santa Muerte? Algunos shows de televisión nos han dicho cosas sobre la Santa Muerte, ya que muchos ven en ella. La Santa Muerte es un esqueleto con un vestido de novia. Se dice que la Santa Muerte o la brujería es un poco similar a la religión católica. La santería usa figuras fallecidas igual que los santos de la religión católica. La santería ha sido usada desde el siglo XIII cuando los europeos introdujeron la plaga a los aztecas. Los colonizadores españoles fueron los primeros que les enseñaron a los aztecas esta religión. Yo no lo digo. Lo dicen los fuentes de Marta. Se lo vamos a subir. Porque yo luego no quiero que vienen y dicen, ay, ustedes andan diciendo. No. Yo no sé nada. Lo sacamos de una revista, de un... Google y ya. ¿Ok? Ok. No queremos meternos en problemas. Les vamos a subir todo para que no digan, ay, ¿dónde lo sacaron? Recuerden que las fuentes siempre están en todos los episodios. Hay fuentes. Y ustedes pueden meterse a buscar allí lo que allí dice. Y claro, que hay muchas cosas que no decimos de la Santa Muerte. Porque no conocemos nada. Y más que nada porque es como una introducción pequeñita para que los que no sepan... Por lo menos tengan una idea de lo que es. Igual que nosotras. Yes. Recuerden, no somos profesionales. Right. Pero igual, si quieren leer toda la historia, está ahí. Ajá. Está larga. Hay mucha información sobre la Santa Muerte de la religión. Cómo empezó, cómo fue, cómo la trajeron a México, cómo creció, cómo es usada el día de hoy. Claro, porque es muy popular. Oh, my God. Especialmente el día de hoy. Ajá. Yo solo tuve a ese novio que tenía brujería, pero nada más de ahí, no sé más. Yo no conozco de nada, así que no me meto porque yo no sé nada. Así que por eso les digo. Por eso hice el paréntesis. Pues muchos comenzaron a rezarle a la Santa Muerte. Y en 1797 es cuando muchos comenzaron a pedirle favores. Es igual como a la religión católica porque... Le piden a los santos cosas. Nosotros les pedimos, como católicos, les pedimos a los santos favores. Es igual. En vez de pedirle a un santo, le piden a la Santa Muerte. Claro que la imagen de la Santa Muerte no fue popular por todo el mundo hasta el 2011, cuando los medios comenzaron a sacar la imagen por todos lados. Y es cierto, yo no tengo mucho que la mire por primera vez lo que era la santería y la Santa Muerte. Si no la conoces y si no sabes nada de ella, es difícil más que nada saber lo que es. Entonces en el 2011 es cuando salió a todo mundo. Y es decir, todos empezaron a rezarle, salía por televisión, la gente se empezó a dar cuenta de lo que era. Pues los que creen en la Santa Muerte le ponen ofrendas y le piden favores. Entonces, cualquier religión a la que tú crees, como persona, te da diferentes cosas. La santería es igual, es una religión. Silvia Meraz era una de sus seguidoras fanáticas y estaba convencida que ofrecer sacrificios humanos a la Santa Muerte le traería beneficios tanto en lo económico como en la salud. Y le daría protección a su familia, por eso persuadió al resto de la familia. Ella estaba motivada con estas ideas tanto que convenció a ocho miembros de su familia, cuatro de sus hijos incluidos, que la Santa Muerte les ayudaría. Ramón Omar, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira eran sus cuatro hijos involucrados con su madre. Esta organización se convirtió en una secta que causó mucho miedo en el barrio. Su primera víctima fue una mujer de 55 años, Cleotilde Romero Pacheco. Ella era la amiga de Silvia. Pacheco no tenía familiares cercanos y era la vecina de Silvia que vendía paletas de hielo para sacar dinerito para sobrevivir. Si ustedes viven en México, siempre hay una tiendita. Ustedes saben, ahí es donde van a agarrar sus chucherías. Pues esta señora vendía bolis o helados. En diciembre del 2009, Silvia invitó a su amiga a caminar y la llevó a una área solitaria. Silvia traía una mochila. Y cuando la señora caminó enfrente de Silvia, ella sacó una hacha de su mochila y atacó a la señora Pacheco. Silvia le dijo a Pacheco que había un billete de 20 dólares en el suelo, uno que ella había aventado. Cuando Pacheco se agachó a recoger el billete, es cuando Silvia la atacó. O sea, ella ni siquiera se dio cuenta que venía. Según Silvia, ella necesitaba la sangre de su amiga para ofrecerla a la Santa Muerte en cambio de protección. Y según Silvia, la protección solo duraba corto tiempo. Es por eso que necesitaba más víctimas. Nadie miró lo que Silvia hizo, ni escucharon nada. Silvia decapitó a su amiga y su familia rápidamente fue a ayudarle a deshacerse del cuerpo. Ya en su casa, hizo un fuego en el jardín y metió el cuerpo de su amiga a quemar. Ya quemado, enterró los huesos en una tumba semiprofunda en su jardín. Como no tenía familiares cerca, nadie se dio cuenta de que la señora no estaba. Y Silvia se cercioró de que todos en el barrio se dieran cuenta que ella fue a visitar a su familia y regresaría pronto. Dejó una nota en la puerta, ya que muchos iban a comprar helados. Cuando no regresó, la gente dijo que tal vez había decidido quedarse con su familia. Obviamente ella tenía días con su plan. Y se le vino en la mente esta persona que nadie le iba a extrañar. Claro, porque no tiene familia ahí. Su familia está lejos. O sea, ya de entrada no la ven. A pesar de decirle a su novio que quería a su hijo, Silvia emborrachó al chamaco una noche en el 2010. Martín Ríos Chaparro Jr. estaba tomando con Silvia y su hija menor, Silvia, que en ese tiempo tenía solo 13 añitos. El chico se emborrachó tanto que perdió el conocimiento. Y es cuando Silvia le dijo a su hija que lo hiciera. La niña agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al niño hasta que murió. 13 años. Había sangre por todos lados. Y la niña siguió haciéndolo con la orden de su madre. En total apuñaló al niño 30 veces. Nuevamente se lo ofreció a la Santa Muerte como sacrificio. Mientras el niño aún estaba vivo, Silvia agarró su sangre y la puso en el altar de la Santa Muerte. Se deshicieron de su cuerpo, pero esta vez no lo enterró en su jardín. Su hijo Iván tenía un niño que fue adoptado de 10 años, Jesús Octavio Martínez Yañez. Era el nieto de Silvia. En julio del 2010, Silvia agarró al niño cuando él fue a visitarla y puso al niño enfrente de su altar. Una de sus hijas lo asesinó. Los niños pequeños que eran sus nietos estaban en el cuarto cuando el crimen ocurrió y miraron el asesinato. Cuando terminaron con su sacrificio, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Silvia creía que si ella asesinaba para la Santa Muerte, ella le daría mucho dinero y poder. Cuando la madre del joven fue a buscar a su hijo, le dijeron que el niño nunca llegó a la casa. Así que su madre y el novio de su madre levantaron un reporte de desaparición para el niño. Pues muchos salieron adelante diciendo que el niño fue visto cerca de la frontera, vendiendo cosas que tal vez había sido secuestrado para ser traficado. Esto pasaba todo el tiempo en ese... me imagino que todavía pasa. Pero después de un tiempo se determinó que eso no fue cierto. Pasaron dos años y la investigación siguió. Casi se enfría. Hasta que la policía federal estaba investigando otros crímenes en el área. Y encontraron los cuerpos de dos personas. Poco después de encontrar la identidad de las personas, se dieron cuenta que las dos conocían a la familia Meraz. Y los oficiales inmediatamente fueron a la casa de Silvia. Cuando fueron interrogados, Silvia les contó todo. Silvia y todos los involucrados en los crímenes fueron arrestados, hasta su hija menor. Cuando los medios hablaron con su hijo Ramón, él les dijo, y lo citaré. Mataron a un chamaquito y a una señora. Sí me había dicho, pero me di cuenta ya hasta con el último chamaquito. Mi mamá los mandaba a matar, según eso, no sé por qué, según que porque le pide a la muerte. Ella y mi hermana chiquita, que la muerte les pide que los mate en la noche y que la noche los degollara. Mi mamá y mis hermanas hablan con la santa muerte. End quote. Wow. ¿Y si estás consciente de esto y no decirle a nadie que esto es lo que están haciendo estas señoras? Pero imagínate, si son capaces de hacer eso a su nieto, aunque hubiera sido adoptado el niño, a su amiga. I know. Probablemente a su hijo también. A su hijo también. O sea, de tenerle miedo a esta persona. Sí, sí, tienes toda la razón. Más porque tiene a todos lavados de su cerebro. O sea, todos están creyendo que la santa muerte les va a dar lo que necesitan si asesinan por ella. Silvia Meraz y los otros siete implicados fueron detenidos en marzo del 2012. Meraz fue encarcelada en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, donde fue condenada a pasar una pena acumulada de 180 años en prisión. Mientras que el resto de los integrantes de la secta oculto, como le llamen, que eran mayores de edad, fueron condenados a 60 años de prisión. Por su parte, la hija menor de 15 años fue puesta a la disposición del Instituto de Aplicación de Medidas a Menores. Según las valoraciones psicológicas afectuadas en la adolescente, siendo testigo y participante del culto, desde temprana edad, las prácticas de éste le parecían normales. Entre comillas. Porque ella no sabía mejor. No sabía. Ella creció viéndolo. So, para ella es like, oh, pues esto es lo que se hace. Y se dice que la tuvieron con psicólogos para que platicara de lo que había ocurrido. No le dieron sentencia, según lo que yo leí, porque era menor de edad. Pero igual, la niña fue... Vio todo y también cometió un asesinato. Right. Fue forzada. Forzada a hacerlo. Hacerlo. Eso es increíble. Y lo peor de esto es que ella pensaba que eso era cosa normal. Lo que todo el mundo hacía. Sí, porque pues es que en su familia así es. Entonces imagínate cómo haber quedado la niña después. Y yo sé que muchos de ustedes saben de este caso. Tienen más datos, tal vez. Déjenme saber. Déjenos saber. Que realmente esta historia la encontré por andar buscando información en otras. Y dije, wait, what? Esto sucedió hace unos años. Ya, si saben más información, obviamente a nosotros casi no nos llega o tenemos bloqueo de área. Pero si tienen más información sobre el caso, déjenos saber. O sobre la Santa Muerte, que tengan algo, datos que dar. Porque ustedes... Eduquennos. Eduquennos. Nosotros no sabemos. Ya. Nos encanta aprender. Y ves, ya sé que a muchas personas les gusta lo que es lo ocult, lo oculto. Lo oculto, ajá. Y les gusta saber datos sobre estas cosas que realmente son interesantes. Sí, pues de conocer y saber qué onda. Conocer y saber lo que está pasando. De que me da miedo saber eso. Claro. Me da miedísimo. Porque después de mí, lo único que yo sé de lo que es la santería, me asusta. Me asusta la santería. Y más que nada, porque no sé mucho de ella. Creo que a lo mejor también es parte de la ignorancia. Es lo que hace que te dé un poco de miedo. Right. Entonces, no sé mucho de lo que es la santería, de cómo se practica, solo lo que he leído. Lo respeto y de lejitos. Porque no lo conozco, soy ignorante en el tema, no lo sé. Entonces, por eso también. Pero es interesante. Pero es interesante aprender, claro, siempre. Entonces, bueno, déjenos saber. Déjenos sus datos. Todos, ya saben, nos gusta escuchar de ustedes el emoji de hoy. Será una calaverita, un huesito. Déjenos ahí lo que encuentren primero. Y si tienen más información, déjenla en los comentarios. Acuérdense, eso nos ayudó un montón. Aparte, nos están ayudando que nosotros somos, no tenemos la información. Nos encanta aprender, nos encanta saber cosas nuevas. Así que déjenos saber ahí en los comentarios. Yes, please. Bueno, chicos, mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón. Que tengan lindo ombligo de semana. Sí. Nos vemos muy pronto. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba. También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.